¿Qué es lo que te interesa? Estoy ocupado con mi equipo y lo demás es que me voy a ocupar de ese equipo, nada más. Yo creo que todos los equipos deberían tener un inicio como tenemos nosotros, pero me parece que cada uno debe tener la energía canalizada en su propio equipo. Nosotros la tenemos así. Después cada uno que haga lo que quiera o pide lo que quiera. Con respecto a nuestro grupo, nosotros vamos a opinar solamente de nosotros. Aunque nos ataquen y digan cosas de nosotros, no vamos a responder. Esa es nuestra manera de ver.